Sí, Alianza Lima fue puro protazo hoy ante el cuadro de Cantolau, salvo algunos pasajes. Bienvenidos a una nueva edición de este canal. Alianza Lima ya lleva tres partidos sin lograr una victoria. Luego de empatar 1-1 ante UTC de Cajamar, que estuvo cerca de la victoria en dicho compromiso, perdió 2-0 en el clásico ante Universitario, y ahora no le pudo ganar al cuadro de Cantolau, que es cierto, le planteó un duro compromiso, pero en condiciones normales. Alianza Lima, que cuenta con el plantel más caro, junto seguramente a Sporting Cristal, pero creo que hay una estimación importante en cuanto al dinero que gasta Alianza Lima para pagar a sus jugadores, no le pudo ganar a Cantolau, que está luchando por la permanencia. Cantolau, que fue agresivo luego de esos primeros 10-15 minutos donde Alianza Lima trató de imponerse, pero más allá de los servicios largos buscando la presencia de Hernán Marcos, que tampoco hizo mucho en el cuadro blanqueazul, Cantolau después le fue agarrando la mano al compromiso. Alianza Lima que también estaba nervioso, la gente iba empujando, los jugadores interpretaban ese empuje, simplemente con la intención de meter fuerza, pero no se le caía ninguna idea al equipo de Carlos Bustos. Bueno, decía que Cantolau por intermedio de Reina, tampoco tuvo mucho, ¿no? Cantolau con Reina que fue gambeteando, fue un dolor de cabeza para Perú, y después en el segundo tiempo Cantolau decidió aceptar el dominio de Alianza Lima porque lo fue empujando con un poquito más de vigor y de rigor, pero en el primer tiempo Cantolau me parece que hizo más incluso como para quedarse con alguna diferencia en el marcador. Después Alianza tuvo algunas transiciones, algunos centros, el portero Ramírez también estuvo atento para no complicarle la vida a sus defensores, estuvo sereno, seguro, tuvo mucho que ver seguramente en la parte complementaria, en el inicio sobre todo, para mantener su valla invicta, pero Alianza Lima careció de juego. Recién decía que la hinchada empujaba porque veía tanta imprecisión que fue reinando en esa primera mitad, en línea general es en todo el partido en Alianza Lima. Después, por mayor resto físico, por si se quiere tener un plantel más amplio, mantuvo ese dominio, pero repito porque Cantolau también entiende que sumar un punto cuando estás luchando por la permanencia es vital y no se enamoró de tener la posibilidad de vulnerar la defensa de Alianza Lima y de ir con todo y después se iba a quedar desprotegido en materia defensiva y en ese aspecto Alianza Lima iba a encontrar más facilidades para ingresar al área del equipo del profesor Aput. Ahora, hay muchos puntos individuales muy bajos en el equipo del Benquiazul. Uno espera que Alianza tenga un jugador que gambetee, que en el uno contra uno, hasta incluso en inferioridad numérica, se revele en un compromiso que estaba muy amarrado. ¿Quién es ese jugador en Alianza Lima? ¿Benavente? Bueno, Benavente no se presenta de esa manera, como recién decía. No tiene tanta rebeldía para él mismo ponerse la mochila en la espalda y poder comandar, si se quiere, el ataque del equipo del Benquiazul por intermedio de otra función y de no depender tanto del pelotazo buscando a barcos que peleen de espaldas hacia la portería y que te invente otra cosa a raíz de esa forma de acercarse a la portería. Alianza Lima estuvo lejos del gol en la primera mitad. Después de los primeros 15-20 minutos del segundo tiempo, Alianza Lima cayó mucho en ese juego previsible de meter centros a la olla a ver si se cocinaba algo, pero esto nunca pasó. La bandeira también hoy muy impreciso. ¿Quién es ese jugador justamente que le otorga a Alianza Lima esa cuota de velocidad? La bandeira sí es cierto, es aplicado, es colaborador a la hora de retroceder por su zona, pero después a Alianza Lima le falta más volumen ofensivo. El que se suma como jugador que se proyecta por la derecha es Perucci, que mete centros punzantes de vez en cuando. Lo ha hecho de mejor manera en partidos anteriores y por la izquierda Lagos no pasa tanto. Y es un jugador que tiene una técnica que hasta incluso podría darle otro matiz al ataque de Alianza Lima. Pero hoy tampoco pasó mucho, es cierto. Cantolao lo amenazó, Alianza Lima, con esos dos extremos. Darrigo y Reina, más Reina protagonista en el compromiso, pero Darrigo también tiene grandes dotes como para marcar la diferencia con campo abierto. Por eso intuyo yo que Lagos no pasó tanto al ataque. Pero Alianza estaba carente de juego interno. Tampoco Concha fue protagonista. Concha es un jugador con condiciones, pero tampoco mantiene esa regularidad que necesita un equipo como representa Alianza Lima, a tanta gente y que siempre busca el triunfo en todas las canchas. Concha, repito, tiene condiciones, pero para dar el salto, para ir al extranjero, para ser frecuentemente llamado a la selección, necesita ser más protagonista en el equipo del Benquezul. Después ingresó Cornejo, que también me parece más de lo mismo. Hurtado, hasta ahorita no se justifica la contratación de Paul Hurtado. Es más, yo me plantearía si es que para la siguiente temporada Hurtado va a servirle a Alianza Lima. Porque por ahora es prácticamente el mismo juego que Jairo Concha. Porque ya superando los 30 años, me parece que entra en esa faceta. Paul Hurtado no es un jugador que te vaya a equilibrar por intermedio de velocidad, porque ya está menguado en ese aspecto. Es un jugador más parecido a Jairo Concha, pero si hacemos esa comparación, Concha incluso es más dúctil a la hora de distribuir el juego en el equipo del Benquezul. Por eso que es titular, por eso que Hurtado está en la banca de sus pentes. Pero no revoluciona nada a Paul Hurtado. Es cierto que ha sido un jugador que ha militado en el extranjero, pero en el último tiempo no venía teniendo tanta actividad. Por eso todavía hay una gran interrogante respecto a la llegada de Paul Hurtado. Cuando ingresó Arley, es cierto, en la primera jugada que tuvo fue a presionar y provocó que el portero utilice ese choque, entre comillas, o ese roce, porque tampoco fue falta en el área. Y Ramírez se quedó ahí durmiendo encima de la pelota para que pasen los segundos. Un jugador agresivo que me parece que entró tarde. La gente aplaudía cuando entraba Ray, porque sí, uno entiende que el colombiano le va a dar otra explosión por la banda, pero eso nunca sucedió. Ahí hay una responsabilidad evidentemente más del jugador que del técnico. Aunque, repito, yo lo hubiera puesto un poquito antes en el compromiso. Alianza Lima es un equipo así, insulso, que por momentos logra imponerse por intermedio de la presión, pero después hay que complementar también a esa agresividad cuando Alianza presiona. Yo creo que, a ver, Alianza Lima tampoco está todavía expectante en este torneo de la nada, en gran parte porque ningún equipo se ha despuntado, digamos, en la cima del torneo. Porque Alianza todavía está a tres puntos de porte cristal, que todavía tiene su partido por disputar antes, Sinciano del Cusco, es cierto. Hablo del torneo clausura, claro está, ¿no? Pero Alianza Lima lo que le podría destacar en esta temporada ha sido la presión. Cuando ha encimado y cuando ha agarrado a los equipos en plena transición de defensa-ataque, cuando el equipo rival abre sus alas y quiere contraatacar, Alianza Lima cuando roba en ese aspecto, encuentra algunos espacios intermedios que después le permiten tener más claridad a la hora de atacar y de apuntar el arco rival. Esto pasó en un breve lapso en la parte complementaria. En el inicio, sobre todo, donde Alianza Lima se encimó, arrinconó a Cantolao, sin tanta claridad, con algunos centros, repito, pero después no le encuentro más virtudes a este equipo que necesita encontrar más variantes. Ahora, ¿tiene jugadores como para justamente encontrar alguna chance por otro camino? Recién mencionaba a los jugadores que fueron ingresando, ¿no? Hurtado más de concha. Concha no había tenido tan buen partido, por eso que de manera justificada salió del compromiso, pero entra un Hurtado que tampoco te aportó mucho. Incluso Busto se estaba renegando porque Hurtado despilfarraba varias posesiones de Alianza Lima metiendo pelotazos que eran inservibles. Bayón creo que haciendo una tarea regular en la mitad del campo, creo que fue el más destacado en Alianza Lima. Como no le llegaban pelotas claras a Hernán Barcos, tampoco tuvo tanta participación importante en el compromiso. Incluso ingresó Aldair, la gente también se entusiasmaba por el ingreso de Aldair, pero tampoco te dio la primera pelota que toca la manda afuera, no pudo controlar. Y es un jugador muy atorondrado con la pelota de los pies, te otorga presión, es cierto, es colaborador a la hora de ser el primer marcador en Alianza Lima, pero después poco y nada. Alianza Lima ahora se entusiasma a la gente, digo, ¿no? Con muy poco realmente. Y este torneo, que es pobre porque tantos tropiezos que ha tenido Alianza Lima, afortunadamente para el equipo de la victoria, no ha existido todavía un equipo que haya aprovechado esas caídas o esos puntos dejados por el equipo de Carlos Bustos, que todavía tiene alguna chance, es cierto. Pero después, desde el juego, seguramente la gente mirando el compromiso se pregunta, ¿con este nivel realmente nos va a alcanzar si es que clasificamos a un torneo internacional? ¿O va a ser más de lo mismo? Y yo también me hago esa consulta. Y realmente digo, lo que ofrece Alianza Lima es muy poco. Mucha gente se pregunta, no, que ya es un tema del entrenador. También hay, me parece, un problema de las cualidades de los mismos jugadores que están en el plantel. Realmente, los jugadores que ahora están, si analizamos punto por punto, jugador por jugador, ¿merecen estar en Alianza Lima? Ahora, Alianza se va a quedar con dos jugadores que venían siendo de los más importantes en el equipo blanqueazul. De los más regulares, repito. Sin Peruzzi por acumulación de tarjetas amarillas. Y sin Bayón, recién destacaba a estos jugadores, ¿no? Es cierto, Peruzzi tuvo algunas complicaciones con Reina. Ahora es un jugador bravísimo, Reina. Con muchas cualidades que ha justificado también por qué ha sido llamado a la selección peruana. ¿Podría poner el ojo ahí a Alianza Lima? Me parece que sí, porque justamente no tiene jugadores con esas características. Darigo también es un jugador que utiliza más la gameta como principal recurso. Aunque ahora no se notó mucho. Reina sí aprovechó esa oportunidad, y ojo, para algunos hinchas de la selección o del torneo local, a seguidores, incluso a Alianza Lima que solamente se interesan por su equipo, que tiene mucha lógica, por supuesto, y que no han visto acantelado lo de Reina, desde hace mucho que viene mostrando ese nivel. Él, por eso, no me sorprende que Reynoso lo haya llamado a la selección. Ahora, lo del zorrito Aguirre para ser titular, ya no le da al zorrito. Bustos, ya no le da. Creo que era para mantener a Aldair nada más. Porque Aldair te da una mano, repito, para presionar, para marcar, para hacer algunos desplazamientos largos, para utilizar su energía de joven jugador todavía, para justamente colaborar en ese sentido. Y el zorrito ya no está para eso. Incluso, cuando tiene que recogerse, no tiene tanta destreza para asociarse. Es cierto que en el área te puede solucionar con algún buen movimiento, porque es un jugador que tiene buena lectura para ir al espacio. Y en el último tramo de la cancha te puede incluso aportar alguna definición que te pueda salvar incluso, o por ejemplo, en el partido antes por Huancayo, pero ya para el segundo tiempo. El zorrito ya no está, me parece, para arrancar de titular en Alianza Lima. Seguramente el hincha le tendrá mucho agradecimiento por lo que le dio Wilmer el zorrito a Aguirre, pero ya a esta edad hay que darle paso, me parece, ¿no? A jugadores con otras características y con otros niveles. Pero hasta incluso caigo en esta contradicción, ¿no? Porque si no entra el zorrito, ¿quién? Aldair, bueno, ya había señalado algunas virtudes de Aldair sin la pelota. Ahora, con la pelota tendría que mejorar muchísimo también Aldair. Es un delantero que debería estar en Alianza Lima, que se merece, o que el público espera mucho de él. Ya chocó, ya tocó su límite, su techo, me parece, Aldair. Alianza Lima, repito, hoy jugó mal en el primer tiempo, regaló esa primera mitad, Cantolao incluso había merecido un gol. Campos fue la figura en la primera mitad. Después en la parte complementaria no tuvo tanto trabajo, pero esa tajada que tuvo espectacular luego de un rebote, se había pasado incluso porque, claro, la pelota había tomado una primera dirección a la mano derecha, después tuvo que volver, tuvo que arquearse y llegar de manera fabulosa. Y Campos fue la principal razón por la cual Cantolao no pudo llegar a ese primer tanto. Alianza estuvo desesperado con la pelota, muy impreciso. Ya son tres fechas que no logra el triunfo. Y ahora esperará, si es que Sporting Cristal saca alguna ventaja, mañana va a jugar con el cuadro de Cienciano. Y ojo, porque hasta el mismo Universitario de Deportes lo puede superar en la tabla de clausura. Mañana enfrenta al cuadro de Sport Boys y podría también aprovecharse de este empate local del equipo del Banque Azul. Bustos está con las últimas chances en el equipo del Banque Azul. ¿Debería continuar para la siguiente campaña? Si es que Alianza-Lima clasifica un torneo internacional, que me parece, de hecho, así va a ser. Tan mediocre es el campeonato local que alianza con este nivel, que repito, no le va a alcanzar si es que mantiene esta misma estructura. Y si es que clasifica la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, no le va a alcanzar, pero tan pobre es el torneo local que no hay otro equipo que se aproveche de esta situación de un equipo que, desde el juego, tiene muchos vaivenes. Tiene muchos vaivenes, muchos vacíos. Y Bustos todavía, me parece, no ha encontrado a un equipo que dé garantías desde el juego. Adelante muy poco. ¿El pelotazo puede ser el único recurso para un equipo que invierte mucho dinero y que saca grandes diferencias con el resto de los equipos en ese rubro? Me parece que no, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ojalá que les haya gustado el video. La caja de comentarios está abierta. Así es que pueden reaccionar, dejar todos sus mensajes. Y por supuesto, me apoyarían muchísimo si es que se suscriben a este canal. Regresaremos muy pronto para otro video. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!